En el año 2010, tras 40 años de abandono, la misma calle que tenemos enfrente con palmeras es Avenida de la República y si caminamos sobre ella, llegaremos directo a Bellas Artes, a la Torre Latino y al Zócalo de la Ciudad. Nos va a comenzar a cubrir una piedra llamada Cantera Chiluca, es una piedra que salía de una mina en el Estado de México en 1940, por eso actualmente está en conservación. Les pedimos no se sienten, no se recarguen y no coloquen ningún tipo de objeto ahorita que lleguen al mirador principal, por favor. Su recorrido continúa de este lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!